Música Es espantoso me parece ¿Por qué no viene agua de salta rápido acá a arreglar esto? Yo en la parte que yo vivo allá al lado del pasaje de Ceballos no tenemos agua Y no puede ser, por eso pagamos ¿Hace cuánto tiempo que está así? Y bueno, desde esta mañana que está así Yo por lo menos yo me levanté a las 7 de la mañana y yo no tenía agua Yo ni sabía que estaba esto roto Tienen que llamar los del barrio este Tienen que llamar con nosotros nos pasa algo allá en el pasaje Todos llamamos ¿Y usted está con baja presión o directamente no tiene nada? No tiene nada, no tengo nada de agua Así que no puede ser que tengamos que pagar tanto agua Para que después el agua se vaya por la calle ¿Qué esperan? Agua de salta ¿Indispensable para ingenezarse, para cocinar? Para todo, para todo Y es importantísimo el agua Porque se levantan los niños y tienen que lavarse Y tienen que higienizarse para ir a la escuela Bañarse y todo Y ahora no tenemos agua No puede ser Por eso estamos pagando Todos, todos, rigurosamente Todos los meses nos llega agua de salta Se está haciendo el agua potable Y se va, mire cómo se va el agua Allá ya está todo inundado Para aquel lado, para abajo de las abalas Y para allá también se va a ver ¿Sabe si hicieron denuncias, si llamaron por teléfono? El reclamo El señor ese del frente dice que ya llamaron Que nadie le da, nadie le da, le lleva el apunte Pero tener que esperar ahí a la orilla del teléfono Esperar hasta que te atiendan Hay que tener que ser pacientes también Porque ellos son Están tan ocupados ¿No es cierto? Ocupados no sé de qué Pero no te quieren atender